Nosotros queremos traer aquí a Tijuana, queremos empezar a hacer este tipo de experimentos donde inyectando arte. Playas y disfrute el arte, además de la belleza natural. Otra pregunta, hablaba del rescate de los cerros. Es muy importante para el gobierno municipal ir de la mano con las sociedades civiles. Son maestros con mucha trayectoria, de mucho tiempo. Y el hacer este tipo de alianzas nos permite celebrar. Y qué mejor que en una demarcación tan importante como la que es Playas de Tijuana, en la que se encuentra sentada esta Escuela Superior de Tijuana, que ha ido más a la vanguardia en esta ciudad de Tijuana. Y por ello está la tan reconocida como la Escuela Superior de Arturovisuales. Es lo que tengo que agregar, seguimos festejando. De repente nos empieza a ganar la suciedad o el vandalismo, el descontento o el desorden, las pandillas, etc. Una de las maneras más eficientes, más baratas, más rápidas de recuperar el espacio urbano y regresar de la calidad de vida es inyectar arte. Entrarse, apoya al artista para que entre. Y rápidamente los inmuebles que habían perdido este. ¿Se acuerdan ustedes? A finales de los 80 se reunifica Alemania. Artistas que los vean trabajando, ahora sí que con el soplete, con la soldadora, ensuciados de las manos y demás. Que se den cuenta de que es mucho esfuerzo el que se hace. Bueno, nosotros vamos a empezar con este modestamente en acero. Esperamos a la larga dar frutos lo suficientemente buenos para conseguir el apoyo de toda la ciudad y progresar de ahí hacia lo que sería el mármol o el bronce que son. Allá a la delegación, entonces, pues... ¿Para un número? Claro, creo que estamos hablando de unos 8 o 10 proyectos. Eso se convierte eventualmente en un esculpo. ¿Cuándo? La fecha para la... Tenemos en Tijuana la tradición, el honor de contar. Nuestras escuelas de arte ya no han producido muchos escultores de esa talla que hagan escultura monumental. Y nosotros consideramos que una de las razones... Y vamos a tener para el primer lugar 12 mil pesos, para el segundo lugar 10 mil pesos y para el tercer lugar 8 mil pesos. El espacio público, que les sea de utilidad a todos aquellos artistas, a todos aquellos estudiantes de arte, para que vean las técnicas que de alguna manera se van a utilizar ahí. El interés es, pues, de que los estudiantes vean las técnicas y que la comunidad vea cómo se vaya desarrollando una obra. Pero no solo es el desarrollo de la obra, sino que al final la propia comunidad será quien va a votar. O sea, va a votar cuál será la obra que tendrá el primer lugar, cuál será la obra que tendrá el segundo lugar y el tercer lugar. Y estas obras se colocarán en lo que hoy es nuestro malecón.